Estamos al habla con Rocío Raya. Ella es la presidenta de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí. Esta entidad, con el apoyo de otros colectivos solidarios europeos, envió hace un tiempo, hace dos años o casi, a la Comisión Europea un escrito, una petición en relación a Cuba y al bloqueo que sufre el pueblo cubano por parte de Estados Unidos. Y acaban de recibir contestación. Rocío, ¿qué pedíais en aquel escrito y qué os han respondido ahora, casi dos años después? Bueno, pues como bien dices, hace ya más de dos años que realizamos esta solicitud a la Comisión Europea. Después de conseguir que varios municipios del Estado español realizaran mociones contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, e incluso en algunos casos parlamentos regionales, como es el caso del Scors Valencianes, que también aprobó en julio del año 2020 una propuesta no de ley, también por el 500 aniversario de La Habana, también poniendo en valor la figura de José Martí como hijo de valenciano y humanista cubano que fue, y también denunciando el criminal bloqueo que a día de hoy sigue imponiendo Estados Unidos contra Cuba desde hace más de 60 años. Consideramos que después de conseguir todo eso en el Estado español, era importante ir al siguiente episodio, que en este caso era intentar conseguir que la Unión Europea también denunciara este bloqueo, que como ya he dicho es criminal, no solo porque atenta directamente contra el derecho internacional, sino porque también atenta contra los derechos humanos, tanto del pueblo cubano como de aquellas personas de todas las partes del mundo que queremos mantener una relación con el pueblo cubano y que apoyamos el derecho de autodeterminación y de decisión que el pueblo cubano ha emprendido desde hace más de 60 años sobre su propio destino. Rocío, ¿cómo valoras esta respuesta? ¿Consideras que el texto era algo previsible? ¿Es demasiado corto? ¿O consideras que en cualquier caso es positivo para Cuba? Bueno, pues sí, creemos que realmente para el argumentario extenso que conseguimos preparar por parte del movimiento de solidaridad con Cuba del Estado español, la respuesta que nos han dado era previsible, creemos que no es lo suficientemente contundente, pero sin embargo sí que valoramos de forma positiva que en esta respuesta dicen abiertamente que la Unión Europea no puede apoyar de ninguna forma el bloqueo que Estados Unidos impone contra Cuba y lo denuncian. Nos parece que esto es un punto muy positivo y un avance importante de cara a continuar luchando por acabar con el bloqueo. El escrito fue una iniciativa vuestra de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí, pero también fue apoyada por otras entidades, ¿no? Cuenta con la adhesión de más de 300 personas de todo el Estado español, tanto personas individuales que han decidido apoyar esta solicitud, como también personas en representación de entidades de solidaridad con Cuba, sindicatos, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, o sea que en ese sentido estamos muy contentos por el apoyo que ha tenido esta solicitud por parte de la ciudadanía española en general. Por cierto, en Valencia se va a celebrar este año el 16 Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba. ¿Cómo van los preparativos? Pues bueno, estamos ahora mismo de lleno en, como dices, preparar el que para nosotros va a ser un momento muy importante para nuestra asociación y consideramos que también para el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. Ya podemos confirmar a día de hoy que las fechas del 16 Encuentro de Solidaridad con Cuba serán el 14, 15 y 16 de octubre en Valencia. Todavía no podemos adelantar mucha más información porque estamos con los preparativos, estamos gestionando para conseguir que venga una delegación cubana potente y bueno, esperamos que haya una máxima participación por parte de todas las personas que quieran apoyarnos y que quieran apoyar a Cuba y al Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. La Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, es una de las entidades más activas en el MESC, el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, que agrupa 58 colectivos del Estado español y que ahora está llevando a cabo una campaña que se llama Toneladas de Solidaridad contra el bloqueo a Cuba. ¿En qué consiste esta campaña y cuáles han sido sus principales hitos, Rocío, hasta la fecha? Bueno, como hemos podido comprobar en estos dos años de pandemia, aunque ya lo habíamos podido comprobar por desgracia varias décadas antes, pero el bloqueo no solo se ha debilitado en estos años sino que durante la pandemia se ha recrudecido todavía, impidiendo que la población cubana pudiera acceder a determinados bienes básicos, elementales, como por ejemplo bienes sanitarios que son importantísimos para luchar contra la pandemia. En este sentido, en el seno del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba surge la idea de esta campaña, de Toneladas de Solidaridad con Cuba. A día de hoy ya hemos conseguido enviar cuatro contenedores marítimos, hay uno que ha llegado recientemente a La Habana, nos han informado de que ya el material está allí, que es un contenedor que se mandó gracias a la colaboración inestimable del compañero Silvio Rodríguez y seguimos reuniendo materiales sanitarios, escolares y de todo tipo para seguir mandando estos materiales a Cuba, también como una forma de denunciar mediáticamente lo que supone el bloqueo para la ciudadanía cubana y que tienen y tendrán siempre el apoyo de una parte muy importante de la ciudadanía, no solo del Estado español, sino del mundo entero. Eso es lo que significa para nosotros esta campaña y continuaremos con ella. Bueno, pues muchísimas gracias Rocío Raya, presidenta de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, una vez más por atender a Cuba Información. Muchas gracias a ti y muchas gracias a Cuba Información siempre. Seguiremos adelante.